En la República de Panamá se acumulan 413.626 casos y 6.614 muertos por el COVID-19. Estadísticas del 13 al 19 de junio casi duplicaron las de mediados de mayo en cuanto a los infectados, lo cual elevó las cifras acumuladas en junio y confirmó la tendencia al incremento del contagio. Y si bien subsisten indisciplinas en sectores de la población al respecto de las medidas de bioseguridad, la mayor parte de los habitantes tomaron conciencia de la necesidad de protegerse. Es por ello que de seguir el aumento de casos en el país, las autoridades tendrán que tomar medidas tales como los fines de semana de cuarentena, que ya están sucediendo en diferentes distritos del país. Y esto acarreó un impacto en la economía de las pequeñas empresas, como nos lo comentan en las siguientes entrevistas. Bueno, a estas alturas yo creo que sí sería, habrían variantes en las ventas. Bajarían un poquito las ventas, pero no creo que sería tanto como antes, como al principio de la pandemia. Porque ya la gente nos ve a nosotras en las aplicaciones, ya nos conoce mucho en las aplicaciones, vendemos mucho en las aplicaciones. Y ya experimentamos hace poco que volvieron a cerrar sábado y domingo, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que no se iba a vender nada, pero en realidad eso fue puro delivery, pero la venta fue, de hecho, de los fines de semana que se vendía más que antes. Entonces, mediante las aplicaciones, sí, un restaurante puede sobrevivir. Lo que estamos haciendo, bueno, nos acoplamos. Porque, por ejemplo, los horarios cuando los cambian, que ponen a esto que queda más antes, más temprano, igual tenemos que cerrar más temprano. Y si ellos llegan a cerrar los fines de semana, espero yo que nos vuelvan a proporcionar un salvoconducto, gente con el que nosotros nos manejamos, porque lo presentamos que trabajamos en restaurantes en la calle y los policianos no nos detienen por el gusto, porque saben que vamos a trabajar y tenemos el permiso para hacerlo. Entonces, eso es nada más con lo que tendríamos que prepararnos. Bueno, el proceso de reapertura de nuestro negocio, la verdad que fue bastante complicado, por el hecho de que en ese entonces todavía estaba la restricción de género. Y también por el hecho de que, como nosotras vendemos comidas a domicilio, teníamos que tener mucho cuidado por el tema de la manipulación de los alimentos y cuidado con nosotras mismas, porque obviamente no nos podríamos enfermar, porque si nos enfermábamos, ¿quién haría entonces las entregas? Yo soy emprendedora de un negocio que se llama Manitas Creativas. En este negocio yo hago todo tipo de artesanía. En caso de que se diera una tercera ola de la pandemia del COVID, definitivamente tendría que cerrar el local. Pero buscaría la manera o una estrategia de ventas para seguir vendiendo mis artesanías. Trataría de ajustar los precios, como lo hice cuando ocurrió lo de la primera pandemia, porque las ventas eran bastante bajas al inicio. Era bastante preocupante, ya que de este negocio forma parte del ingreso familiar. Mi nombre es el doctor Juan Carlos Jiménez, el coordinador de la vacunación en la escuela Isabel Herrera de Gualdía. En este caso estamos poniendo vacunas Pfizer. Pero en nuestro país se está poniendo dos tipos de vacunas, la Pfizer y la AstraZeneca. La importancia de todo esto es crear una coraza, una coraza a nuestro sistema inmunitario, para poder tener defensas para cuando te dé el COVID realmente. Porque si te da el COVID ya vacunado, tienes la probabilidad de que tengas una enfermedad leve a moderada y no una grave. Ya que si no te da la grave, puedes quedar en un intensivo. Es más difícil salir de un intensivo, un 50% de sobrevida. Más después con las complicaciones y secuelas del post-COVID. Entonces, esa es actualmente la importancia de la vacunación, el de crear una fortaleza a nuestro sistema inmunitario. Panamá está implementando una estrategia de vacunación masiva para alcanzar en los próximos meses la tan anhelada inmunidad de rebaño. Es por ello que se ha desplegado en los circuitos con más tasa de contagio dicho plan. Y existe la gran aceptación por la población, haciendo que podamos pronosticar un fin de año 2021 libre de mascarillas. ¡Gracias!